Clave para el equipo visitante, se llama Jimon y se pide a Ivy Marco. Y respondiendo Jimon y Ivy las jugadas y está tomando ventaja el equipo de Rayos. Así que consigue faul ofensivo y tendrá de nuevo cuenta la posición. Ahí vemos la frustración y el desespero de Quentin Alexander. Ahí está Quentin Alexander llegando, atropellando y metiendo dos. Y dicen, ah caray, si hay acumulados, ¿por qué no tiraron? Señores, en los fauls ofensivos no hay acumulados. Es una jugada ofensiva. ¿Cuándo podrías tirar? ¿Cuándo aquí sí? Aquí llega y este sí va a hacer tiros. ¿Cuándo podías? ¿Cuándo la pelota cuenta? Ahí sí, pero aquí no. Cuidado, porque Pioneros está en problemas. Allá va Quentin Alexander, molesto, enojado, fúrico. Sí, 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 sí. Casi golpeaba, casi, del desespero, Quentin Alexander. Ahí está y este hombre, estos hombres que no están fallando.